¡Hola! Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hola para Natural y Única y gracias por escoger este video. Estoy de celebración, como puedes ver en el título aquí abajo. Estoy de celebración y estoy muy bendecida, muy contenta de compartir este video con ustedes. Hacía rato que no les compartía videos de celebración, celebrando mi jornada. Creo que el último video fue en el año 2016, celebrando mis cuatro años siendo natural, como puedes ver en qué pantalla. Y bueno, hoy cumplo ocho años siendo natural. En el año 2012, agosto 9, fue cuando decidí no seguir poniéndome más relax. Ese fue el último, ahí fue donde yo dije, that's it, no más, relax. Y en el 2016, 28, después de mi boda, fue cuando decidí cortarme el cabello. Y ahora ustedes pueden ver que mi cabello está largo, gracias a Dios, y gracias también a las prácticas que tuve que hacer para obtener estos buenos resultados. No fue fácil, no fue fácil, pero déjenme decirles que fue totalmente una bendición. Sí que quiero compartir con ustedes esta celebración, quiero brindar con ustedes. Aquí tengo dos copas, ¿verdad? Porque quiero compartir con ustedes mi celebración, esta jornada. Hacía rato que yo no hacía esto con ustedes. Pero sí, es muy importante celebrarlo si ustedes tienen un mes, o un año, o dos años, o más años siendo natural. Celebren y gocen, porque de verdad, esta decisión no es fácil. Es una decisión en la cual muchas veces somos rechazadas. Es una jornada en la cual es muy difícil, porque muchas veces no sabemos cómo arreglarnos el cabello. Una de las cosas por las cuales me ayudó con esta jornada fue ser paciente. Antes yo no era paciente, ahora sí. Y con esta jornada me ha ayudado tanto. Estos ocho años me ha ayudado muchísimo a ser paciente. También comer sano, ponerme productos buenos para mi cabello. Especialmente productos hechos en casa. Eso me ha ayudado muchísimo a mantener mi cabello saludable. Otra cosa también que me ha ayudado muchísimo, ¿verdad? Es acertarme a mí misma, amarme a mí misma, y acertar la textura de mi cabello. Eso me ha ayudado muchísimo. Y aprender a cómo trabajar y a cuidar mi cabello. Eso es lo más importante. Por eso que yo abrí este canal en el 2014. Y fue cuando subí mi video, mi primer video mostrándoles a ustedes mi principio, el principio de mi jornada y todo. Ha sido una bendición, mi gente. Ha sido una bendición. Estoy sumamente contenta. Ustedes van a ver pronto algunas fotitos y unos videos de lo que he hecho, ¿verdad? Cuidándome mi cabello. Ay, estoy sumamente contenta. Sumamente contenta. Y también les quiero dar las gracias a todos ustedes que se han suscrito a mi canal. Que me han hecho preguntas. Que me han dado agradecimientos. Yo no esperaba todo eso. Yo no esperaba todo ese amor de cada uno de ustedes. Y de verdad que me siento sumamente contenta por eso. Así que, muchísimas gracias. Y sin más preámbulo, vamos a comenzar con la celebración. Así que voy a celebrar. Voy a ir a dos copas y voy a celebrar con ustedes. ¿Verdad? Aquí está la mía. Y aquí está la tuya. Así que... Ay, muchachos. Ustedes no saben lo feliz que yo me siento. Lo feliz que yo me siento. Porque si no... Si yo no hubiera hecho eso, no hubiera visto... No hubiera habido canal. Y no hubiera conocido muchas personas de ustedes. Y de verdad que me siento muy agradecida. Miren. A celebrar. Este no tiene alcohol, para los que no saben. Tiene alcohol. Y es de uva. Súper rico. Hacía rato que no celebraba con ustedes. Si me tomo esa copa, es porque me siento sumamente contenta. Quise compartirlo con ustedes. Quise compartir ese gozo con ustedes. Porque siento que ustedes han sido parte. Ustedes han sido parte de mi jornada. Y les doy muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarme en esta jornada. Y por estar ahí. Y por darme su apoyo. Y por estar ahí. 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 Y por estar ahí.